¿Qué onda? Yo soy Raiza Reveles y yo soy Jera Bendaño y bienvenidos una vez más a el POPCAST ¿Qué tal Jera? Este es nuestro segundo vídeo ya desde que regresamos de Japón Así es y es el segundo día donde tenemos que completar o bueno mejor dicho hacer ¿Cómo se llama? La penalización La penalización Ajá en donde casi no esté editado el vídeo Sí para que sea lo más largo posible Sí así es entonces va a estar difícil como siempre o sea si ya de plano repetimos demasiado una palabra y es desesperante para la audiencia pues ahí sí pero en su mayoría vamos a dejarlo tan crudo como se pueda Así es ¿Y ya se te arregló el jet lag? Yo ya al 100 según yo Yo no sé siento que desde que regresé estoy muy cansada siempre y allá no allá tenía mucha energía Ok Y acá estoy súper cansada de hecho antes de que tú llegaras yo estaba de que dormida Ya regresé de unas vueltas y dije como ay todavía queda como media hora antes de que Jera vuelva No puedo y casi me desmayé Ay qué rico No yo o sea es que no me gusta que te digo estoy cansada todo el tiempo no sé por qué Ay bueno Bien raro Hay que tomar vitaminas Verdad No sé pero te digo es desde que regresé no sé qué me pasó Ya pues es que tal vez Tal vez yo Tal vez pertenecemos allá Verdad Allá tal vez tendremos más energía Hay que regresar Y sabes que Jera tengo algo importante que decirte A ver Sí y es que este fin de semana Oh a ver cuéntame qué va a pasar 8 de octubre voy a tener una presentación en la Feria del Libro de Monterrey ¡Hala! Sí voy a estar ahí en la Feria del Libro de Monterrey como a las Es a la mediodía a las 12 Me va a presentar Reni La entrada es gratis Pero se tienen que registrar y les voy a dejar el registro aquí abajo en los comentarios Este les digo cualquiera puede ir no tienen que pagar ni un centavo Pero nada más regístrense porfis porque creo que ahí están como un boletito o algo Para que pues ya sepan cuánta gente va y todo Porque hay espacios limitados Entonces sí lo espero el 8 de octubre para quienes están en Monterrey Para la Feria del Libro de Monterrey Neblina ¿Por qué estás saboteándonos? Literal Es que ella dijo Ay no ahorita no era momento de publicidad Eso era la mitad del episodio Es hasta la mitad de ahorita estás abusando Sí Pero sí es que tengo que decirles de una vez eso Que es el 8 de octubre al mediodía hay presentación Y después de eso hay firmita para fotos y toda la cosa No tienen que pagar nada Pero por favor sí regístrense Les voy a dejar aquí abajo si nos ven en YouTube el link para el registro Y si nos escuchan nada más Pues lo pueden encontrar en mi Instagram Y así voy a estar comprando el registro Pero sí, ahí nos vemos Es del reflejo de la bruja Así que si pueden ir de negro o de verde Se los agradecería mucho Ok, bueno anotado Gracias, gracias Yo voy a estar ahí también Por si quieren hay una foto del podcast o algo Sí, excelente Pero bueno ahora sí Yo robándome tu día No, porque cuando yo No, sí, es que andamos muy en brand con lo que vamos a hablar el día de hoy ¿Por qué? De robarte tu día especial Ah, ya claro Yo estaba como de que de qué habla Ya entiendo Y es cierto Ajá Porque hoy vamos a hablar de esto que me ha estado saliendo en todo mi TikTok Sí Que es esta pelea, digamos, o este conflicto que hay actualmente Actualmente entre Kim Kardashian y Kourtney Kardashian Están peleadas Están peleadas Una vez más porque siempre están peleadas Yo ya no sé si a veces como que todos estos dramas son verdad o no, ¿sabes? O sea, a veces digo Creo que como que de repente pueden llegar a sentir Porque lo he visto en los medios así Que la gente dice como que ya todo el mundo se está olvidando de las Kardashian Son la era de las Kardashian Pues sí, es un episodio de eso Sí, a eso me refería con la gente Dice nosotros Nosotros decimos O sea, yo no creo Pero es lo que se decía Lo que estábamos cubriendo Yo no necesariamente creo que a nadie le importen Pero creo que hay mucho empuje a que se termine como esa era Sí Pero pues Y bueno, yo no sé si este tipo de dramas Ellos, ellas lo fabrican Como para mantenernos ahí O tal vez sí también es real, ¿verdad? No digo que no Porque entre hermanos pues siempre van a haber también este tipo de discusiones y problemas, ¿no? Uy, yo no sé Mira, vamos a contar y ustedes ahí nos van diciendo qué opinan Y ahorita les diré Después de escuchar todo Qué es lo que pienso yo Ok Y es que todo comienza porque Una de las temporadas anteriores De Keeping Up With The Kardashians Bueno, ya es The Kardashians nada más Cierto, cierto The Kardashians que lo transmiten en Hulu Sí Aquí yo creo que debe ser Star Plus, ¿no? Sí, creo que es en Star Plus Perdón, sí es porque lo chequé Ah, ok Pero me dicen Dicen mucho creo Bueno, no creo Lo sé porque lo investigué Está en Star Plus Sí Y pues ahora lo transmiten en streaming Ya no está en la cadena de Y Que pues por muchos años ahí fue su casa, ¿no? Sí Una de las temporadas anteriores Trataba pues que esta Kourtney Se iba a casar con Travis Barker Y pues ya llevaban rato saliendo Ya llevaban rato con esto de que andan Y bueno, pues ya se van a casar Y toda la cosa Y pues deciden vender su boda a Hulu Sí La temática de la boda de Kourtney Era, si no me equivoco El tema específico Era Dolce de los noventas Sí Y con ese toque como Digamos, medio rocker Medio... Dijeron gótico Pero no sé si califica como gótico Es como... Yo creo que tiene como elementos góticos, ¿no? Sí, porque sé que tenían como los velos de color negro Y así Ahora, la cosa es que este era un momento muy importante para Kourtney Pero resulta que poco tiempo después Muy poco tiempo después Casi de inmediato Pues sale la noticia De que esta Kim iba a dirigir un show De Dolce & Gabbana Sí Que tenía la misma temática La misma temática Ajá, que era de noventero Y así con la estética muy similar A la de Kourtney Kardashian Y pues justo la marca Le pide a Kim Que ella sea quien dirija pues todo el show Toda la estética de lo de lanzamiento Y así Y esto enfurece a Kourtney Y se empiezan a pelear En donde ella le dice a Kim Que le robó No solamente su idea Porque pues tal cual sí la acusa De que es que esta es mi idea Y era mi concepto y tú me la robaste Sino también la acusó De que le robó su momento Ella esperaba pues justo como que Ella pudiera tener el foco Con todo el tema de su boda Y se opacó por la noticia de Kim Kardashian A sus ojos Ella es lo que ella comentaba Y también creo que le dolió un poco Que a pesar de que ella estuvo trabajando Con la marca Con este concepto para su boda Yo creo que también Pues le dolió que dijeran Ah, sí, te ayudamos Pero a la que le vamos a Kim A mí fíjate que eso me llamó mucho la atención Porque a lo que estuve investigando Kourtney es muy cercana a Dolce Y ya tiene varios años Que en los veranos Ella se va a Italia a pasarla con ellos Entonces creo que Tienen como tal vez algún tipo También de relación personal Y como que Ella con Dolce Es como su cosa Ajá No es como su relación con ellos No tanto Kim Entonces Que de la nada Kim sea la imagen Probablemente sí Tal vez medio le dolió ¿Sabes? Pues yo hasta hice mi boda Con tu tema Y toda la cosa Y no fue como Patrocinada por ustedes Ni nada Que mucha gente pensó eso Ajá Y no fue así Fue porque Les gusta la marca Y querían esta onda noventera ¿Verdad? Entonces Pues probablemente También se sintió ¿No? Aparte de que Lo que yo vi Es que ella menciona Que no es tanto el hecho De robarse la temática Y todo eso Sino que La boda Era como el momento De ella Sí Y era para que Kim estuviera ahí Como hermana Tal vez Apoyando Sí No tanto A ver qué business Puedo sacar aquí ahorita ¿No? ¿Qué negocio Puedo yo sacar ahorita Con Dolce & Gabbana? ¿No? Que pues bueno Pues así Entonces creo que Eso es más o menos así Sí justo Creo que ella tal cual No lo dijo así Pero es lo que Se da a entender Y lo que la gente comenta Que pues Kim aprovechó el momento De su boda Para hacer networking Con la marca Y al final del día Pues ya salió Este otro negocio A raíz de lo de la boda Pero en un inicio La primera parte De la pelea Era de Courtney Acusando a Kim De robarle el concepto De la boda Que es de donde viene El audio tan famoso De TikTok Donde Kim dice Que hay Pues que estás diciendo Si tú a mí Me copiaste muchas cosas Que porque Kim También se casó En Italia Sí Con Kanye West Ajá En 2014 Sí Y que luego De que El que cantó Era Andrea Bocelli Que es su cantante El masculino favorito Y también Courtney Lo usó Sí Mira ahí Yo también O sea cuando veo Ese lado de Kim Digo con qué cara Le dices a Kim Que te robó Como parte de la temática De tu boda Cuando tú le robaste También la temática De su boda Digo tal vez En los ojos de Courtney Ya pasó mucho tiempo Porque son casi Eran como 8 años De diferencia Sí más o menos Se casó en el 2014 Y ella está Courtney se casa En el 2022 Ajá Entonces son como 8 años De diferencia Si es que no estoy Haciendo mal las mates No creo que sí Son 8 años Ajá Sí Entonces Yo creo que eso También ya fue hasta tanto Que tal vez Courtney dijo X Aparte de que Kim ha tenido varias bodas Ajá Ajá Y esta es la primera boda De Courtney Sí es cierto Por mucho tiempo Ya no se quiso casar Con su ex novio Scott nunca se quiso casar No nunca Ajá Yo por un tiempo Muy corto Vi Keeping Up With The Kardashians Y era un tema Que ella decía Que yo no me voy a casar Y Scott quería Y ella decía Que no yo no Entonces No sé qué pasó Que ahora sí se quiso casar Pues supongo que Travis sí le gusta muchísimo Pues sí Ahora la gente también Comenta que Aquí hay una cosa Que no entienden Por qué Una sí la molesta Y la otra no Porque Kylie también Ya ha sido Imagen de una campaña De Dolce & Gabbana Y el look Que traía Kylie En esa campaña Es súper similar Al de la boda De Kourtney Y ahí no hubo tema No hubo enojo No hubo nada Pero cuando es Kim Ahí sí ya hay un problema Entonces creen que ya Hay algo personal Y es en donde entra Como la otra capa Yo vi Lo que esta Kourtney dijo ¿Ah sí mencionó De lo de Kylie? Sí Porque le preguntan Pero es que Kylie también Hizo algo así Y ella dice Sí pero no espero Como que lo mismo De Kylie que de Kim Kylie vive en su Kylie world Pero Kim es No sé si tal vez Kourtney siente una conexión Que yo pues creo que Podría ser obvio Más grande Con Kim Y con Khloe Porque son Pues sus hermanas Pues ahora sí que 100% de sangre ¿No? Yo creo que a lo mejor Porque tal vez Con Kylie hay mucha Diferencia de edad Entonces Tal vez justo No convivieron tanto Y la siente diferente Sí pero sí dice Como ella es Kylie Ella vive en su Kylie world Pero de Kim Espero otra cosa Entonces pues así Pero digo pues Son tus hermanas ¿Verdad? O sea No sé O sea A ver Yo Sí creo que Yo veo que Khloe convive mucho Con Kylie Con Kendall Y yo también veo que Kim convive mucho Con Kylie Con Kendall Supongo que Kourtney Es a la que menos Veo convivir con ellas dos Así que supongo que A lo mejor Justo por la diferencia De edad Ella Pues no se sienta Tan cercana No sé Pero Si está Yo siento que es Algo personal Hacia Kim No es tanto que Ella espera más de Kim Creo que ya van muchos años En donde tal vez Han habido roces Sí Y que no se han resuelto De manera correcta Y va como Subiendo el conflicto Yo pienso lo mismo Siento que es como Esta bola de nieve Que ha estado creciendo Y ahorita explota Con este tema Pero tiene muchos temas Que ver atrás O sea No es específicamente Lo de la boda Sí Y creo que justo A lo mejor con Kylie No ha tenido tantos conflictos O no ha tenido conflictos Porque a lo mejor Que así no conviven No sé Y por eso es que dice Como bueno X Pero ella sí me molesta Y aquí es donde les comentaba Que hay otra capa En los problemas Y es que Pues resulta Que Travis Barker El esposo de esta Kourtney Estuvo por un tiempo Muy enamorado De Kim Kardashian Pero muy enamorado Nivel En un libro Que él publicó En el 2015 Pues era un memoir Entonces él estaba hablando De su vida Y así Y menciona a Kim O sea Menciona que le gustaba Un montón Que le parecía Muy guapa Pero que en realidad Nunca hubo Verdaderamente nada Entre ellos Que en realidad Salieron unas cuantas veces Y así Pero que nunca Tuvieron nada De intimidad Ni nada Él menciona que A diferencia de otras chicas Con Kim Él quería ser como Un caballero Y tratarla bien Y dice que nunca Se tocaron Ajá Si es lo que él dice Ahora La ex esposa de él Sale a desmentir esto Y comenta que Una gran parte De la razón Por la cual se divorciaron Es que Él sí La estuvo engañando Con Kim Kardashian Y que le encontró Mensajes Y que pues Al parecer Se estaban viendo Escondidas Es lo que dice ella Él dice que no Kim creo que no ha comentado Al respecto Yo no vi nada Pero lo que también se dice Y la gente comenta Es que Al parecer De forma pública Porque la gente sabe esto Yo no sé De dónde sacaron Esta información Pero él Se mudó a Calabazas Y compró una casa Muy cerca De la de Kim Como para poder Estar cerca de ella Sí Así que la gente Así que la gente dice Pues a él Sí le gustaba Mucho Kim Entonces Pues que a lo mejor Está medio raro El hecho de que De repente Decidiera andar Con la hermana Está curioso Yo vi Que él En su libro Este en las memorias De él Sí menciona Que después De que estuvieron Saliendo un tiempo Se dieron cuenta Que no eran compatibles Y ya Este Y que por medio De ella Es que Él conoce a Kourtney ¿No? Sí Y fue una relación De muchos años Como amistosa Sí Que fue escalando Pues poco a poco ¿No? Y O sea Yo no dudo Que a la larga Sí se haya tal vez Enamorado de Kourtney ¿Sabes? Pero está curioso O sea No sé Por ejemplo Del lado de Kourtney Como Estoy saliendo con el tipo Que se acostó con mi hermana Yo O que estuvo saliendo Con mi hermana Es bueno Es que no sé Creo que a lo mejor Pues dependería De ver Cómo es su relación Pero Pues mucha gente Cree que tal vez Esto sí sea un punto En donde ella diga Como ¿Será que todavía Le gusta mi hermana? O mi hermana Le gustaba tanto así Y ahora siempre Va a estar conviviendo Con ella Y O sea Que podría ser Un punto de inseguridad Y que a lo mejor También de ahí Viene Pues parte de Porque ella está ahorita Como muy enojada Con Kim ¿Será eso? No se sabe Porque también Me puse a investigar Un montón de cosas Y mucha gente Que decía que Veía el programa Desde el principio Y muchos dicen Que No Que siempre ha habido Como esta animosidad De Kourtney Hacia Kim Y la gente Lo que cree Es que Desde muy al inicio De la serie Se nota Que la mamá Que Kris Jenner Le da demasiado Favoritismo a Kim Y que la pone Como la líder De la familia Y creo que hace poco Le dijo eso De que tú eres La nueva líder De la familia Kim Y así Y ellos comentan Que todo este tiempo Les ha dado La Pues como La impresión De que Kourtney Al ser la mayor Se siente desplazada Porque toda la atención Se la da a Kim Y este punto De como liderazgo Y todo Se lo da a Kim Cuando pues Kourtney Al ser la mayor Pues podría ser La digamos La sucesora De la Kris Jenner Pero pues yo también Creo que A ver ¿Está mal Que Kris Jenner Favorezca mucho a Kim? Sí Pero pues siento Que es que a Kourtney No se le ve realmente Como pues empuje Por nada ¿No? Y yo de hecho Vi un comentario De una persona Que decía que Kourtney Se nota mucho Que le gusta Vivir la vida De una manera Muy tranquila O sea Que ella se la quiera Llevar relajado Poco a poco No le gusta nada Que la estrese No le gusta nada Que sea muy difícil No le gusta batallar Ni nada Y pues Creo que pues En realidad De todas Es la que tiene También como El emprendimiento Más extraño Porque en realidad Yo veo que Kim Trabaja muchísimo O sea Creo que Digo Sí obviamente Es una persona Multimillonaria Pero sí se nota Que todo el tiempo Está trabajando Para mantenerse relevante Siempre está sacando negocios Siempre está Participando en algún show Está haciendo cosas Para pues mantenerse En el ojo público Que yo la verdad Siento que muchas personas Subestiman lo difícil Que puede ser Yo creo que Mantenerse Pues con su nombre Sonando Por tanto tiempo Si no cualquiera Lo logra No Entonces siento que Pues Kim Si ha estado dispuesta A dar lo que se tenga Que dar Para pues poder Mantener esto Y pues justo Si siento que ella Tenía muy en claro Porque siempre comentan esto Que desde que ella Estaba chiquita Siempre decía Yo quiero ser famosa Yo quiero ser famosa Yo quiero ser famosa Tenía muy claro Que eso era lo que quería hacer Y pues justo Es de bueno Pues se publica La sex tape Y es de Pues vamos a ver Que sacamos de esto Un reality Entonces Siento que Kim Siempre ha Pues empujado Se le ve que tiene Como mucho este empuje De estar haciendo cosas Estar haciendo cosas Y yo no veo esto mismo De Kourtney Yo O sea Opino igual que tú O sea Kourtney no tiene Esta hambre De estar así En el ojo público Y todo eso Y tal vez justamente Es una de las razones Por la que Ella le ha agarrado Tal vez Un tipo coraje A Kim Porque Como tú dices Se ve que Kim Está dispuesta a hacer Todo Por estar Relevante Y tal vez Cuantas veces No habrá hecho Cosas cuestionables Para su familia Para Kourtney En las que Kourtney Tal vez no está de acuerdo ¿Sabes? Pero ¿Quién más hace Para estar relevante? Y por eso tal vez Ahorita explota Como hasta en mi boda ¿Sabes? En mi momento Donde yo te quería Como mi hermana Ah no Tú estabas aprovechando Para hacer algo Relevante ¿Sabes? Y creo que Tiene mucho que ver ¿No? O sea Con eso Porque en la llamada Que tienen Le dices Siempre quieres más Tú siempre Estás buscando No me acuerdo Si en esa llamada O la conversación Que tiene con esta Kendall Jenner Durante esta Toda esta drama Que está sucediendo Y le dices Que esa es la cosa Kim siempre quiere más Siempre Nunca nada es suficiente Y dice Lo hace por dinero ¿Por qué? Porque no le hace falta El dinero O sea Entonces dice Nunca nada es suficiente Yo creo que Por ese lado Tal vez Ha de estar como Ya medio harta Y tal vez También por esto Siempre está como que Ella ya no quiere Formar parte De Las Kardashians Como figura Familia pública ¿No? Y no quiere formar Parte del programa Que es muy cuestionable Porque tiene años Diciendo esto Y continúa estando Temporada tras temporada Entiendo que es muy cuestionable Pero sí siempre veo Que es como que La que trata de ser menos Pública y así No sé Ahora También ¿Con qué cara Le dice a Kim esto? Cuando ella hizo Un especial de su boda En Julio Sí, exacto O sea Ella también quería exprimirle La mayor cantidad de dinero Posible a su boda Claro Entonces Digo entiendo Es su boda ¿Verdad? No es lo mismo que Kim le exprima Dinero a la boda de Kourtney Pero amiga Tú también O sea Haces lo posible Para poder sacar dinero Públicamente O sea Entonces Sí Se me hace medio hipócrita A veces La posición de Kourtney Sí Es que Yo la verdad Creo que justo Ella siempre está diciendo Que ya no quiero esto Ya no quiero estar En el ojo público Ya no quiero Pero regresa Siempre Nunca se va Nunca Y pues se me hace Es que lo he dicho por años Ajá Porque es de Ya mucho tiempo Llevas diciendo Odio a esto Me voy a ir Odio a esto Me voy a ir Pero no se va Sigue ahí Y hay mucha gente que dice Es que el show No sería relevante Sin Kourtney Pero no sé O sea Pues yo creo que La que llega a traer Más tráfico Es Kim Sí En algún punto Pudo haber sido Tal vez Kylie Pero siento que en realidad Kylie y Kendall Casi no salen Entonces No sé Si tal vez es como Las peleas interesantes Son entre Kim y Kourtney No sé Porque hay varios momentos Icónicos Donde las dos están peleando ¿Sabes? Sí Bueno Hay un momento Donde se agarran a golpes Claro Y la pared queda manchada El maquillaje de Kim Ajá Sí Me ha gustado eso Es cierto O sea Pues no sé A lo mejor justo El drama entre ellas Mantiene las cosas interesantes Yo creo que tal vez Para esta Kourtney Es difícil estar en el programa Pero creo que tal vez Ha de ser una fuente Muy buena De ingresos Y que si se lo quitas ¿De dónde más Tal vez ella saca Tanto dinero? Pues entonces Porque seguir diciendo Ya no quiero estar aquí Ya no quiero estar aquí Pero pues sigue ahí Claro Claro O sea Igual para este punto En realidad Ella es multimillonaria ¿Sabes? Y tiene su empresa Esta la de push Ajá Y La verdad Yo nunca he escuchado Alguien consuma Esta marca Creo que está Muy dirigida A una audiencia Muy específica Y creo que es una zona Muy específica O sea Siento que muy tipo Calabazas O zonas muy específicas De California Siento que es Hacia allá Está dirigida su marca De hecho Sacó una colaboración Con la marca esta La Goop La que es de De esta Se fue su nombre La esposa de Iron Man Análisis Pero igual siento Que justo push Pues realmente Vio Goop Y dijo Quiero hacer exactamente Lo mismo Siento que no hubo Nada de propuesta Propia De creatividad Acá Entonces no sé O sea porque por ejemplo Chloe Ha también intentado Hacer varias cosas O sea tiene su marca De jeans Que no sé si ella es La directora por completo Pero mínimo Tiene como una parte ahí Que la de Good American Sí Y también ha sacado Varios reality shows Ha tratado de Tener varios talk shows Ha conducido Varios shows Y así Entonces siento que Chloe también Hace por Estar haciendo cosas Trató de hacer sus cosas Pero Courtney No sé O sea sí siento Que ella trata De ser más como Eh Ama de casa Su familia Sus hijos Es algo que le importa mucho Y es su prioridad O sea creo que ha sido Justamente una discusión Que han tenido Esta Courtney y Kim ¿No? Donde Kim le dijo De que si tú fueras Si tú sintieras la pasión De que por algo Que no sé qué Esa discusión que tuvieron Alguna vez Ah ya sí Y que Courtney le está diciendo Güey es que para mí O sea pues mis hijos Todo esto Eso es como su prioridad Que de hecho Hablándole de los hijos Hay un tema que la gente La gente comenta Que eso le pareció Muy bajo por parte de Kim Que es lo del grupo De chat Ok Vamos a hablar de la llamada Sí Porque la llamada Yo sí siento Que Mira Sí siento un poquito De que Courtney Tal vez está haciendo Un gran drama De un tema que ni fun y fa O sea Es medio irrelevante Para mí Siento yo Si Kim colaboró Con algún tema similar Al de su boda O sea amiga Tu boda ya fue Sí Como quiera ya fue Y en su momento Nadie te quitó El O nadie te opacó Sabes O sea ese fue tu día Que igual Desde el lado de Courtney Ella menciona En esta llamada ¿No? Que Kim no Estaba como feliz Por ella ese día Que se estaba quejando De todo y así Y vi que mucha gente Dice que en el especial De la boda Este sí se nota Que Kim como que No quiere estar ahí Y hasta Vi el El como Speech El ¿Cómo se dice? ¿El discurso? El discurso que ella da Y se escucha Muy como que Niña se está creyendo Lo que está diciendo Ah Ok Ustedes que están teniendo Este cuento de amor De hadas Estamos muy felices Y no sé qué Muy Yo creo que estaba actuando Mejor en American Horror Story Que ahí Porque se nota Como que no está sintiendo Lo que ella está diciendo Uy Este Y bueno Mucha gente Te digo Dice Kim claramente No se veía cómoda ahí Entonces pues bueno No sé qué tan feliz Si estaba en la boda O no Y si es un tema Tipo por Travis Por Travis Yo también opino Que tal vez puede Que vaya por ahí Es que a lo mejor Si es incómodo O sea Tal vez algo Si hubo entre ellos Tal vez No sé A lo mejor Él por mucho tiempo Estuvo intensiando Y a ella le dio Como ya Me dio asco Y ahora tendría que estar Diciendo como Sean felices A lo mejor es difícil Sí Claro Yo también opino lo mismo Puede ser un tema así Pero bueno Entonces Kourtney Está diciendo en esta llamada De que pues ni siquiera Estabas feliz Por mí En mi boda Y todo esto Igual te digo Siento que está llevando El drama A un nivel muy grande La colaboración Al final de cuentas Es pues es trabajo De Kim No tiene nada que ver Con tu boda Ya fue Pero Es donde entonces Está Kim Yo sentí Que la empieza Mucho como a atacar O sea A decirle cosas Que le van a doler Mientras que Kourtney En la llamada Nunca le dice nada Que le vaya a doler O sea Cuando le dice Fucking witch Y algo así En respuesta A que Kim Le está diciendo Pues todas estas cosas De que tienen un grupo En solitario Donde hablan de ella Tiene un grupo de Gua En donde No está Kourtney Sí Por ejemplo Yo sí dije A ver Cómo yo me sentiría De saber Que mi familia Tiene un grupo ¿Tú cómo te sentirías? Sí Está feo Pero está chistosa La idea De que vamos a hacer Este grupo Sin Kourtney Y se va a llamar Not Kourtney Así se llama O sea Kim me reveló Que tienen este grupo Secreto En donde se llama Not Kourtney Y están hablando De Kourtney Sí De que están preocupados Por ella Pero yo no entiendo Cuál es la preocupación O sea Si ella quiere estar Fuera del programa Y alejada de ustedes Pues déjenla O sea Ya muy su rollo ¿No? Ya está grande No sé O sea Mucha gente decía Que las hermanas Se juntaban Para como que Tratar de Ver entre todas Las mentiras Que les estaba diciendo Kourtney Para tratar de ver Cuál es la verdad O sea Que es que a mí me dijo esto A mí me dijo esto Y como tratar de llegar Ajá Ok Y que de ahí iba Porque también Mucha gente por ahí Las malas lenguas Dicen Que ellos creen Que Travis Barker Está tratando de alejar A Kourtney De su familia Ok Y tenerla como Aislada Ok Y que muchas veces pasa Y esto sí pasa Yo he estado ahí Muchas veces pasa Que cuando tienes una relación Que el tipo es como Muy tóxico Y o bueno La mujer también O quien sea Realmente La pareja es tóxica Sí la pareja es tóxica Muchas veces Una manera de como Tener control sobre ti Es que no tengas Apoyo externo Y te empiezan a hacer Nada más como Hacia ellos Ok Y te empiezan a meter Cizaña Con tu familia Con tus amigos Con quien sea Para que tú sientas Que no es cierto Y empiezas a dar coraje Ok Y entonces ya solo dependas De esta persona Entonces esta persona Empieza a agarrar más control Sobre ti Y fíjate que Es interesante que menciones esto Ajá Porque se ha notado Un cambio En Kourtney Desde que está con Travis Y la han notado En que su vestimenta Ha cambiado Su corte de cabello Cambió también Y algo interesante Es que hay una foto No sé si sea algo Constante Pero al menos Está esta foto Donde Kourtney Está comiendo papitas Del McDonald's ¿Qué? Esto va en contra De todo lo que ella dice ¿Sabes? Kourtney Papitas del McDonald's Entonces mucha gente Está también como especulando ¿Qué tanto está cambiando Kourtney O está siendo influenciada Por Travis? ¿Sabes? Sí, porque justo ahora Está en modo muy como Trae este tipo de Vibra como Rockera Como para que se note Que es la esposa De un rockstar Y nunca ella se vea vestido así Ajá, eso sí es cierto Entonces Sí, ahorita que tú mencionas Qué tanto control Tal vez él tiene sobre ella Bueno No sabemos Pero sí se nota un cambio Desde que está con él Sí Y te digo Muchas personas también decían Las malas lenguas Que es Que podría ser Que Travis En realidad Como que tal vez Él dice como No, es que todo bien Pero que a lo mejor Sí tenía cierto resentimiento Hacia Kim Por haberlo rechazado Y que como una especie De venganza Es de cierta manera Alejar a su hermana De ella Ok Y así podría ser No sé si es cierto Pero yo sí creo Que hay algo raro O sea Siento que esta situación De alguien Que estaba tan enamorado O tan como Pues digamos Impactado por Kim Nivel Ponerlo en un libro Porque si él decía Que en realidad No iban a hacer nada Ni nada Pues yo Bueno, yo en mis memoirs No pondría un romance Irrelevante ¿Verdad? Sí Está extraño Que lo mencionara Cuando ni siquiera Pasó nada entre ellos Exacto O sea Siento que Pones en tus memoirs Cosas que sean significativas Para ti No digo A menos Que él pensara Que el hecho De que mencionara Kim Kardashian Le iba a traer Como tráfico Digamos O sea Como que la gente Dijera como Anda con Kim Kardashian Pero no sé Porque siento que La audiencia Que compraría Una biografía Una autobiografía De Travis Barker No realmente Hay una especie De cruce Con quien Consuma Las Kardashian Pero siento que justo Si lo pones en tu libro Es porque Importó Sí El hecho que el día Como no importó ¿Por qué lo pondrías Entonces en el libro? Está curioso La verdad Está raro ahí Y lo de la casa De mudarse Para estar cerca de Kim Sí Está raro ahí También está muy raro Está creepy Ajá O sea Eso es nivel You Ajá O sea Sí Entonces eso sí está creepy Pero bueno A ver Volviendo a la llamada Otra cosa Que a mí se me hizo Medio bajo De Kim Kardashian En esta llamada Decirle a Curtis Y hasta a tus amigos Todos los que crees Que hablan contigo Y así Vienen con nosotros A quejarse Y a tener Bueno Esta preocupación Que tienen por ti ¿No? Ahora La cosa es que Bueno Yo no sé Si lo que Kim Kardashian Dijo es verdad Porque ya salieron Screenshots Y toda la cosa Y hasta Courtney Ya lo confirmó De que habló con sus amigas Y toda la cosa Y no es cierto Sí O sea Ella dio Pero yo vi ese clip Y yo no entendí Que Kim le dijo Tus amigos Están en este grupo Sí No, no Pero que tus amigos Vienen a decirnos cosas Bueno Pero pues los amigos No necesariamente Le van a decir a Courtney Sí Bueno Las amigas dicen que no No sé Creo que a lo mejor Si estuvieron hablando de Courtney Pues les da miedo Quedar mal con Courtney Y que pues los saque de su vida Entonces si hubo algún punto En donde le dijeron a Kim Pues digo A ver Depende del tipo de amistad Pero a lo mejor en este punto Las cosas están delicadas Y dicen No Yo Nunca Porque Kim dijo algo Que mucha gente dijo Que le pareció muy bajo Pero si sí pasó También está interesante saber Pues entonces que está Bueno no interesante Si no estaría Importante ver qué está pasando Porque Kim dice Que incluso los hijos de Courtney Se han ido a quejar con Kim De como que la situación Con su mamá está rara O como que quejas hacia Courtney Y la gente le pareció Que era muy bajo Porque sentían que Era un golpe muy barato Decirle Ni tus hijos te aguantan A mí me pareció muy mal O sea cuando yo estaba Escuchando la llamada Cuando empieza a decirle Tenemos un grupo sin ti Tus amigos vienen a decirnos Cosas de ti Tus hijos también Y ahora golpe Tras golpe Tras golpe Hasta hacerla llorar Porque al final Termina llorando Está con la llamada Y luego quedas aquí Nada más se ríe Y yo dije Ay Dios La verdad Siento Que O sea yo sí sentí Medio mala onda Este Como que no pensando En los sentimientos De Courtney Porque durante toda la llamada Courtney le está diciendo Yo me sentí así En mi boda Yo siento esto Pero nunca le está diciendo A Kim Tú hiciste esto No le dice Yo siento esto Así me sentí Porque hiciste esto Así me sentí Nunca la está realmente Atacando O para hacerle Que algo le duela Mientras que Kim Su manera de manejarla La llamada fue Ataque Como algo que le duela Algo Y le dice Lo de tenemos un grupo Tus amigos Tus hijos Y lo de tus hijos Ya se me hizo muy bajo Sobre todo porque Ahorita está embarazada Y todo esto Sí Entonces como Y luego vi Que Travis Como que está medio molesto Con toda esta llamada Porque pues Courtney no se puede alterar Mucho y ese tipo de cosas Porque al Ella tener ya Una edad Pues madura Este Puede que este sea Un embarazo riesgoso Entonces no debería Alterarse mucho Y Kim haciendo estas llamadas Pues como amiga No la alteres Ya bueno mira Sí Es cierto Y ahí sí No me parece bien Pero también digo ¿De qué se están quejando Los hijos Con Kim? Es que yo siento Que puede ser como que Están en una reunión familiar ¿Sabes? Ay mi mamá no se quede Que ya sabes Y Kim pudo usar eso En su contra ¿Sabes? Ok yo ya tenía Una teoría de conspiración De que a lo mejor Si estaban Bueno es que a lo mejor No sé A lo mejor ellos también Notan algo raro Con Travis Ok Y van a decir De que no Es que él no sé Que a lo mejor No se lleva No lo que sea Porque mucha gente Estaba especulando eso Pero pues ¿Qué es lo que están Diciendo los niños? Pero también otros Decían que ya han salido Fotos en donde Justo si están Bondeando Travis Con los hijos Y que no sienten Que los esté maltratando Yo estuve investigando Y por lo que vi Que según esto Los niños No se sienten Tan cómodos Con Travis Este No me acuerdo Si esto salió De parte de Scott Y así Pero pues es que También Scott No se siente muy cómodo Con la situación Entonces yo no sé Si lo que él diga Es realmente En serio Pero a lo que sí vi Es como Por ejemplo El hijo de Travis Habló de Courtney En la boda Y dijo un speech Muy bonito Donde él dijo Que realmente Ella estaba Ocupando un espacio Que estaba vacío Que era el de su madre Porque al parecer La mamá De ellos No está muy presente En la vida De ellos Si justo Yo vi que todos Los hijos De la ex esposa De Travis Barker Están peleados Con la mamá Y dicen que No está muy presente Ni nada de eso Y vi que habló Muy bonito De un speech Muy bonito En la boda Que de hecho Mientras él lo está dando Se escucha Quien decir Ay ya Cálmate Entonces también Vi este comentario Así como de Güey Tú hiciste un speech Horrible Donde nadie te creyó Lo que estabas diciendo Él está diciendo Algo muy emocional Porque su papá Se está casando Y de la nada Se escucha a Kim decir Cálmate ya O sea Es como Kim Que onda Sabes Por eso te digo Como que Kim No sé No se sentía muy cómoda Ahí No estaba muy feliz No sé Ay Que onda Que fuerte Pero Es que yo me imagino Y por eso Te quería agradecer Porque tú has tomado El lugar de mi madre Ya calma Ya cálmate Hombre Ya va Gale Tres rayitas Así 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 es Ay no Dios Ay que difícil Que será O sea A lo mejor A lo mejor Es algo más allá De Travis O sea Creo que Justo Ya son muchos problemas De muchos años Sí Por otro lado A lo mejor En realidad Es algo fabricado Porque En En las redes Esta Courtney posteó De que Ay sí Mi Mi baby shower Y En ningún lado Salen las Kardashian Y de hecho La gente En los comentarios Estaban preguntando De que Ay estos amigos Forman parte del Grupo de Gua Donde Están en contra de ti Y responde Courtney No Los están en ese grupo De Gua Bueno los están en ese Grupo Son nada más de que Kylie Kendall De que sus hermanas Son las únicas Que han estado ahí Yo dije como Que raro Porque respondería comentarios Realmente Muy rara vez Las Kardashian Responden comentarios Pero Hace parecer Que no están ahí Pero luego Si estaban ahí Si suben historias ellas De que si estaban ahí A mi también me parece Curioso Porque este problema De La boda Y todo esto Ya se había resuelto Al final de la temporada 3 Si ajá Entonces Ellas tienen una conversación Hablan Dicen Ok lo siento Bla 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 La cosa Es que por eso Yo no sé si querían Extender el drama Se quedaron sin drama Creo que sí Porque inicia esta temporada Y ellas la empiezan Diciendo De como El ver el programa Ya editado Con lo que ellas dijeron Sin que la otra Supiera lo que habían dicho Ya el ver la edición Y toda la cosa Hizo Que el tema Otra vez Agarrara Pues fuerza entre ellas Y otra vez se molestaran Una con la otra Porque ahora sí vieron Lo que por separado Estuvieron diciendo Entonces vuelve a Se vuelve a encender La llama De la furia La llama De la furia Y del rencor Y el odio Y yo así de Ay no puede No puede ser Que otra vez Ya habían arreglado Este problema No sé Yo también siento Que tal vez Está Más exagerado De lo que es O sea A lo mejor Sí hubo Un poquito De problema Por lo de que Ay pues sí Es que mi boda Y luego tú fuiste La directora De este show Y así A lo mejor sí Pero tal vez Al nivel Al que lo están Arrastrando Ya lo están Haciendo más grande ¿Verdad? Y justamente Es por esta razón Que Britney dice Que ella ya no quiere Estar en el programa Que digo Ahí sigue ¿Verdad? No sé por qué Temporada tras temporada Ella firma Y el contrato O no sé Qué contrato tenga Que tal vez no se puede ir No sé Pero Ella dice Es que es muy dañino Para nosotras Y la verdad es que La entiendo al 100% Ver luego el programa Porque te enojas De lo que estás viendo Pero Bueno Es que yo para este punto Yo ya no lo vería Yo A eso iba Dije Yo no entiendo Por qué lo sigue viendo Sí Yo no Es que Justo O sea Me cuesta trabajo creer Que lo están viendo Hasta ahorita O sea Que llevan ¿Cuántos años va de esto? O sea Más de 10 años Y se siguen viendo Sí Yo también Yo siento que ya Para este punto Yo ya no estaría viendo El show Sí Ya debiste haber aprendido Que no te trae nada bueno Tal vez verlo Ajá Y tal vez ya ni tienes tiempo De verlo ¿Sabes? Sí Se me hace eso ¿Qué tanto lo ven? No sé Es que es lo que digo Como Bueno Pero quién sabe A lo mejor como Quieren ver Para ver qué aprueban Y qué desaprueban Y qué sale Y qué no sale Sí Porque también Por ejemplo Siendo Kourtney Yo no sé Qué tanto control tiene Kim Sobre lo que sale en el programa Y lo que no Entonces yo sí estaría preocupado De que a ver Qué pusieron Y qué incluyeron A lo mejor eso pasa O sea Porque por ejemplo Los videos de YouTube Y así Los tienes que revisar O sea El editor te los pasa ya hechos Y tú dices Como quita esto Pon esto Más acá Más acá Esto que lo dije hasta el final Es importante Entonces ponlo al principio Entonces tal vez Sí va por ahí O sea Como que les enseñan Una especie de corte preliminar Y dicen Lo apruebas Cuando lo apruebas Que digo Qué flojera Porque sacan ¿Cuántos episodios? Son demasiados Ay no Sí no Pero a lo mejor Sí pasa Y a lo mejor de ahí Porque también dije Como se me hace raro Que lo estén volviendo a ver Sí Pero a lo mejor Se tienen que hacer Una especie de aprobación Pero lo que sí se me hace raro Son lo de los comentarios Porque yo he escuchado Muchas veces Que Kendall Y que creo que Kim Comentan Que ya lo que hacen Es nunca ver los comentarios Que es como la clave De que puedan seguir trabajando Y así Que porque suben algo No ven los comentarios Y digo No pues claro O sea en realidad Todo el tiempo Hay muchísima gente Diciéndoles De claro Entonces Sí entiendo Que pues no los vean Y por eso me llamó la atención Que Courtney Estuviera contestando Esos mensajes específicos De la gente preguntando de eso Y ella como Ah no Esto y esto Está curioso Tal vez sí Está medio fabricado Tal vez Lo siento que sí O sea creo que A lo mejor viene de algo real A lo mejor hubo un pequeño conflicto Sí Pero sí creo que pues Lo tienen que alargar Y exagerar Para pues Seguirle sacando a eso Creo Sí yo también creo O sea igual Creo que por ejemplo Lo de la boda Que si Kim Estaba gritando eso Pues la boda Es un día específico Sí Entonces Ahí sí pues No sé Sí Sí Yo sí siento Y por ejemplo Ya lo hemos visto O lo hemos platicado En el otro episodio Que tuvimos De las Kardashians Ajá Donde dijimos Que también Todo Lo manipulan Para que quede Conforme está el programa Ajá Entonces probablemente Por ejemplo Dicen Tenemos esta pelea En el programa No podemos mostrarnos felices De que en redes ahorita De que todos en el En el bautizo Porque no hay que alimentar Que tal vez estamos peleadas ¿Sabes por qué? Porque en el episodio aquí Estamos peleadas Aunque esto pasó A principios de este año Sí Entonces Como ya lo habíamos hablado También tratan De que todo vaya organizado Conforme a lo que está pasando En el programa Y empiezan a salir Que entrevistas Todo eso De lo que pasó Hace seis meses Claro Es que justo Yo también Por un tiempo Decía como Bueno Si ya qué Qué caso tiene Que en Y están sacando Esta boda De Kim Si ya se divorció Y es lo que ya sé O sea Porque por ejemplo De su primer matrimonio Sí Si fue algo así O bueno Segundo matrimonio Porque creo que el primero Fue muy cortito Si no mal recuerdo De que duró días ¿O no? ¿Es el de Chris? Hubo una vez Que se casó con El Chris Humphries Se llama El que era un jugador De la NFL Con él Duró poquito Sí Pero la boda La estaban anunciando E iba a salir Y ya se había divorciado O sea Ya no estaba con él Y yo decía Como pues ya Qué caso tiene Siento que el programa Va muy atrás Y la narrativa Que ellas ya traen En redes Es otra O sea Es como un ¿Quién me está llorando Porque le arruinaron el cabello? Pero ya en su Instagram Está como Mi nuevo cabello Y se ve increíble Entonces es como Así que justo Como dices Yo sí creo Que tienen que darle Coherencia A la narrativa Del show Porque pues si no No tiene sentido Porque estás viendo Algo viejo Sí ¡Viejo! Entonces sí O sea Siento que pues Podría ser Podría ser Yo la verdad Viendo Esta conversación La llamada En específico Sí empaticé más Con Kourtney Porque Y les digo Ve las pláticas Que tuvo con Kenda Donde le dice Que para Kim siempre es Como primero Ella Y el dinero Y todas estas cosas Y me acordé mucho Y quería mencionar esto De una vez Que sí Yo dije Cuestioné mucho Esta decisión De Kim Kardashian Que es esta vez Que una marca Quería colaborar con ella Para que fuera La imagen De una campaña Ajá Y resulta que Esta marca Es este Tiene diseños Que le copia Directamente a Gizzy ¿No? Y era cuando Ella todavía Era esposa De Kim De Kanye Ajá Yo no sé tú Pero si una marca Que le copia A mi esposo Me contacta Yo soy Ni le contesto Wey Estás loco La cosa es que Le estaban ofreciendo Un millón de dólares Para que fuera La campaña con ellos ¿No? Te digo Yo Porque a Kim No le falta el dinero Entonces yo Yo le hubiera dicho Wey No No voy a colaborar Con ustedes Pero ella Fue con Kanye Oye Me están ofreciendo Esta campaña ¿Tú qué opinas? Y Kanye Obviamente le dijo De que Pues yo no me sentiría Muy a gusto Porque eres mi esposa Y ellos me copian ¿No? Al final Ella sí rechaza La campaña Y lo que hace Luego Kanye Es darle un millón De dólares De regalo De regalo Esto fue muy público Y se volvió Muy viral De que Ay Cuero Kanye Yo no me estoy esperando Que algún día Alguien me diga Y mira De regalo Un millón de dólares Pero yo igual Me quedé como cuestionando O sea Primero A ella le importó La campaña Que es para ella El dinero Que ella iba a recibir Aunque sea una marca Que está copiando Los diseños de su esposo O sea Creo yo Tú dime De que si alguien Le está copiando Algo A Renata Y llegan y te dicen Oye hay que colaborar Por tanto Tú O sea Estás loco O sea No voy a colaborar contigo Y es cuando me hace Cuestionarme ¿Cómo es Kim? Sabes Kourtney es de las personas Que más la conoce Su hermana Ha vivido toda la vida Con ella Y A veces si digo ¿Qué tanto de lo que dice Kourtney De Que para Kim Es Kim primero Y el dinero Y sus campañas Y todo eso Antes que cualquier cosa Pues qué tan cierto es Porque yo vi eso Con este tema de Kanye Mira A mí la verdad Yo Yo siento que Todos nos vamos Sobre Kim Porque es la imagen Del show Pero siento que Desde el inicio En las Kardashian Y hasta de repente Cuando me salen clips Siento que también Kourtney es muy pasivo-agresiva Y también es muy O sea Llega y critica cosas Sí Es como por ejemplo Salir un clip En donde Ella llega Y Como que critica La decoración De la casa De Khloe Y Khloe Dice como No pues A mí me gusta Y ella de que Ah Y esta Pero por qué Ella es Y me criticas Así de feo Tú criticas Todo lo que hago Y Khloe dice No Yo siempre te digo Que tu casa Está muy bonita Y ella de Y como que Le quieren decir Y a mí no me gusta Que cada vez Que le tratan De decir sus sentimientos A Kourtney Como que se cierra Se burla Sonríe Y nada más Dice Ay no aguantan Bromas Y luego dice Ay bueno Ya acabemos el tema Y yo A mí me caía Muy bien eso De Khloe Que parecía Que le valía Madre todo Y aparte Siempre está Con este modo De seriedad Así de Y nada más Se ríe No Eso a mí no me gusta A mí me caía Muy bien eso Eso no Pero esto es reciente Todavía Y hace eso Y pues muchas veces Cuando Khloe Y Kim le dicen Como Oye es que nos está Tratando feo Kourtney Dice en las entrevistas De que Ay yo antes Me llevaba muy bien Con Khloe Porque éramos Khloe Yo contra Kim Y ahora no Y yo Mira yo sí quiero decir Que yo sí he notado Un cambio en Khloe En cuanto a que antes Siento que era más La que decía Las cosas como son La que era más real Por así decirlo Entre comillas Era un programa De televisión Pero a mí Se me hacía La que ponía Los pies en la tierra A sus hermanas Y ahora siento que Siempre está al lado De Kim O sea siempre Para todo Como que no sé Tal vez es como que Kim es la que trae Como la atención A la familia Y todo esto Y siento que Ahora Khloe Siempre está al lado De Kim Y siempre es como Sí lo que diga Kim No sé O sea yo también siento Que digo Obviamente Pues a cierto punto Tampoco diría Como de que Voy a defender A muerte A cualquiera Pero yo también siento Que de repente Khloe Pues sí dice Cosas muy sensatas Yo no siento que Ni Kourtney Ni Kim Sean súper inocentes Ninguna de las dos Aunque a mí me cae Mejor Kim O sea Siento que al final Del día Pues en una ocasión En un programa Kim fue Y tuvo que tomar Un licuado todo feo Antes que revelar Que Kylie estaba embarazada Y se tomó Un licuado todo feo Entonces siento que Kim Hace lo que se tiene Que hacer por la familia Y siento que nadie más Lo haría Pues el día de la boda De Kourtney No lo hizo Sí lo hizo Porque se aguantó Tal vez Estuvo ahí Estuvo ahí Dijo un speech Ok Y además También la gente Comenta muchas cosas De que Kourtney También dice cosas Y hace otras Por ejemplo Hubo una temporada Donde ella estaba Pues promocionando mucho Sobre ser eco-friendly Y tratar de no consumir Fast fashion O no consumir fast fashion Claro, claro Sí Y pues todo esto Que ella comenta Que son pues cosas De su moral Que son importantes Para ella Pero de repente Justo la gente Estaba comentando Que saca una colaboración Con una marca De fast fashion Sí Y que ella misma No pudo justificar esto Cuando ya llevaba Mucho rato Construyendo esto De yo estoy Súper en contra Entonces pues también Siento que ella También vende Sus ideales Por dinero Claro, sí Entonces siento que No puede realmente Criticárselo a Kim Porque ella hace lo mismo Ella también lo hace Sí, también se me hace Meio hipócrita Cuando le reclama eso a Kim Porque en algún grado Ella también lo hace Tal vez no al nivel de Kim Y eso es lo que Para ella lo hace ver Como yo soy diferente Pero sí lo hace también Sí, siento que Hay otra cosa Que a mí no me gustó De Kim Yo atacando a Kim En cada momento Yo siento Que tú tienes algo En contra de Kim A mí se me hace Que Kourtney también Tiene sus problemas Es que sí, no Kourtney también Tiene sus problemas Pero yo sí debo decir Que las veces Que llegué a ver el programa Las que para mí Hacían el programa Eran Chloe y Kourtney A mí eran Las que me interesaba ver En el programa Lo hacía Scott Scott también Era muy bueno Scott Era muy chistoso Pero bueno ¿A qué iba con esto? Cuando se da Toda esta colaboración De Kim Con Dolce Y esta es una de las cosas Que fue un problema Para Kourtney ¿No? Kim Si le dice Voy a hacer una colaboración Con Dolce Y Gabbana Pero va a ser Con Skims Y eso es lo primero Que se entera A Kourtney Y tal vez A Kourtney No le pareció mucho Pero pues no le dijo Que no lo hiciera Fue como Pues ya está bien Luego Esta Kim La invita A Italia Para que vaya A acompañarla Con Dolce Para hacer todo esto De la colaboración ¿Qué van a hacer? Esta Kourtney Le dice Yo no quiero acompañarte O sea Como que no estaba Muy emocionada Por esta situación Con Kim Pero ahí es cuando Kim Nada más le dice Es que ya no va a ser Con Skims Punto Hasta ahí se queda Kourtney Con la actualización A Kourtney ya nunca le dicen Que la Colección iba a ser Con la misma temática De su boda Nunca nadie Ya le dijo después de eso Ni la mamá Ni Kim Ni Chloe Ni nadie Cuando todo el mundo sabía Entonces nadie le dice eso a ella Y entonces por eso entiendo Lo sabía por estar en el grupo En el grupo de Not Kourtney Ajá Entonces todos se enteraron Menos ella Y creo que ahí es donde Tal vez también ella se siente como O sea Me lo ocultaron Y hay videos Donde está Kim Está O está O sea Es que esto es parte Del reality ¿No? Donde ella está haciendo Esta colaboración O está con los diseños Y está con la mamá Hablando Diferentes ocasiones Y ella está de que Es que Se va a molestar Con Por esto Pero lo sigue Pero Y si trata De hacer Que La colaboración saliera Como un año Después de la boda Ah En los mails Que Bueno y eso es lo que ella dice Hay mails Y está todo el hilo Donde ella dice Que Trató de alargarlo Lo más posible Pero que La marca quería que saliera Para Fashion Week Que era en cuatro meses Entonces era Kim decía Pues es que No lo puedo alargar Y si no lo hago Pues pierdo la colaboración Entonces por eso lo hizo Pero mientras lo está haciendo Ella Hay videos donde ella está De que Yo sé que Connie se va a molestar Yo sé que Courtney Tal vez no va a estar Cómoda con esto Y así no Y luego Cuando Ya Hay un punto Donde Chloe llega Y le dice Oye es que Courtney está molesta Y Kim ¿Qué? ¿Por qué? Cuéntame ¿Por qué está molesta? Y yo Amiga Todo el El desempeño Que estuviste haciendo Desde la campaña Y así mientras las estuviste haciendo Estabas tú diciendo Es que se va a molestar Yo sé que le va a molestar Y que no sé Y ahora te haces ¿Qué? ¿Cómo que está molesta? Y yo O sea Pues no No me vengas con eso amiga Bueno Pero eso es obviamente Parte del show Sí O sea tenían que tener La conversión en voz alta Claro Sí Pero bueno Entonces estaba Como ella estaba consciente Kim dijo que No pusieron velos negros Ah claro Porque ella dijo Absolutely not Sí dijo Y de hecho Si es algo que ella menciona No podemos tener Esto, 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 esto Porque esto lo hizo Courtney en su boda Igual Courtney encontró Diseños similares A lo que ella usó En su boda Que yo vi algunos Y dije Courtney La estás forzando O sea Estás viendo así como Es que esa tela Se ve similar Pero esta es de otro color Y trae otro Styling diferente Pero es la misma O sea Como Yo dije Ok Tal vez Courtney si la está forzando Un poco Pero Pues bueno Sí Creo que el hecho De que lo hicieran A espaldas de ella Tal vez fue también Parte de que La hizo sentir Medio traicionada Mira A ver Miro Yo saqué Miro Tomé unos screenshots De una persona Que dijo A ver ¿Qué dijo? Algunas cosas Que yo dije Como Interesante Mira Esta persona dijo Las personas Parece que Ignoran las acciones De Courtney Cuando vienen Hacia su familia Hubieron algunas Instancias En el programa Cuando Kendall Y Chloe Llamaron a Courtney Perdón Criticaron a Courtney Por ser mala onda O por estar Bulleando Y Courtney Todo lo que hizo En respuesta Fue como Una sonrisa Burlona Dijo algo Igual como Pues justo No tomándoselo en serio Y justo Les dijo De que no se pueden Tomar una broma En cualquier Confrontación Courtney Responde Diciéndoles Nombres feos O más bien Como insultando Evitando el tema E incluso Golpeándolas Es la que tiene El sistema De comunicación Y resolución De conflictos Menos efectivo De todas las hermanas Y jamás La he escuchado Disculparse O tomar Responsabilidad De sus acciones Como sus hermanas Lo hacen Kim no es un ángel Y también Algunas veces Da golpes Bajos Pero Por lo regular Es en respuesta A lo que Courtney Como que la está Atacando O la está Insultando Cuando Kim le pregunta A Courtney Si está feliz Es una pregunta Real Ah porque si hay Si hay una conversación Donde Kim le dice Es que Courtney Estás feliz Pero es que Yo eso no lo sentí Como una pregunta De preocupación Yo lo sentí Como igual Queriendo molestar Como dándole a entender Es que No eres feliz Bueno es que justo Aquí dice la persona Y yo estoy de acuerdo Ok a ver Dice Kim le pregunta A Courtney Si es feliz Y es una pregunta Legítima y válida Porque una persona feliz No actúa Como Courtney actúa Y por más Que ella dice Que no es como su familia Está tan hambrienta De atención y dinero Como el resto de ellas Por ejemplo Se queja mucho De su familia Pero no muestra Ninguna señal De terminar los contratos Año tras año Los vuelve a firmar Incluso vendió Su boda A la especial de Hulu Se pone como Si ella fuera Una Pues digamos Como Figura pública Que habla Con respecto A las cosas Del medio ambiente Pero Luego hace Un Tiene un trato Con la marca Esta La de Boohoo Que es de Fast fashion Y cuando le preguntaron Al respecto Ni siquiera Pudo articular Cómo es que Pues hacer una campaña Con esta marca Era un cambio positivo Al ambiente Como ella todo el tiempo Está diciendo Que hace La lista va O sea puede seguir Está bien Querer atención Y dinero Pero entonces Debe dejar de actuar Como si esta No fuera su estilo de vida O como si fuera diferente Al estilo de vida Kardashian Y yo dije Es cierto Si No es Nada congruente Con lo que dice Es hipócrita Yo estoy de acuerdo Con eso Luego este otro comentario También va Yo dije Esto es mi punto Porque yo ya había Medio hablado de esto Con Jera Si ya habíamos hablado Y Jera era Super super Team Kourtney A ver Y esta persona dice Kim ha cargado Con el nombre Kardashian En una manera En la que Kourtney Nunca se ha molestado De hacerlo Ella todo el tiempo Ha estado haciendo Sesiones de fotos Campañas Cambiando sus horarios Haciendo apariciones En televisión Y tratando de meter Juntas entre juntas Y así Mientras Kourtney Nada más quiere estar relajada Y hacer lo que se le dé Su regalada gana Kourtney No podría tener Este estilo de vida Pues la llaman Perezosa Aquí O sea Un estilo de vida Perezoso Que tiene Sin Kim Esa es la verdad Esta persona dice Yo he visto Todas las temporadas Del show Kourtney Siempre Ha sido mala onda Con sus hermanas Especialmente Hacia Kim Nunca Ha estado interesada En trabajar duro O hacer cosas nuevas Solamente quiere Llevarse las cosas fácil Y después De tener hijos Ellos se volvieron Su primera prioridad Como ella dice Y todos tenían que hacer Planes alrededor De sus horarios Porque ella Se rehusaba a trabajar En cierta hora O en cierta hora Pero tampoco en esta hora Ni en esta hora Y esta persona dice Nunca entendí Por qué las personas Se encuentran a Kourtney Tan chistosa Porque en todas las temporadas Lo único que hace Es ponerse seria Hacer un comentario grosero En un tono monótono Criticar Cómo se ven sus hermanas O decir Qué tan fea Está la decoración De su casa Que eso es justo El clip que acabo de ver Reciente Entiendo por qué Las pruebas Sentirán conversaciones Privadas Sin que ella se entere Porque ella Se la pasa Mintiendo a todo el mundo Inventando historias Y pues contando cosas Para que ella Se pueda ver Como la víctima Diciéndole a Kim Que todo está bien Pero luego Diciéndole cosas feas Este Cuando se va Y hablando mal De ella Con la cámara Y con otras personas Si las personas Llegan al punto De tener que hacer Un group chat O más bien Un grupo de chat Sí, o sea Un chat grupal Para poder entender Todas las mentiras Y hacer noción De cuál es la verdad Entonces ¿Quién es la del problema? Kim trayendo a sus hijos A colación Sí estuvo mal Pero el resto De lo que le dijo Es válido En mi opinión Si Courtney Quiere irse del show Y vivir su vida feliz Porque dijo eso En la llamada De que ella es muy feliz Estando lejos de ellos Sí, yo hice Estaba feliz hace cinco minutos Antes de que me llamaras Ajá Dice Que pues entonces Vete Deja de estar en el show No te pongas Enfrente de la cámara Y te quejes 24-7 Sobre cómo tu vida Es tan difícil En tu mansión Multimillonaria Con tus niñeras Que te ayudan A cuidar a tus hijos Con tus chefs personales Con tus objetos de lujo Es insufrible En mi opinión Y es la razón Por la cual Dejé de ver el programa Esa persona Se fue con todo Esa persona Le tiene un odio Pensé que el show Era entretenido Pero ella no traía Nada más que Ser poco agradecida Y ser muy negativa En el programa Y también es incapaz De ser feliz Por sus hermanas Y luego dice Termina con esta cosa Que es de Shea Dice Pero bueno A ver tú hazlo Dice Pero bueno Yo también sentiría celos Hacia mi hermana Si todos mis proyectos Hubieran flopeado Y el hombre con el cual Me casé Se mudó a nuestro vecindario Porque quería Tener relaciones Con mi hermana Así que Se Ok Le dio con todo Yo quiero decir Que estoy de acuerdo Con todo ese comentario Este Si siento que es muy hipócrita Y si no le hace feliz Estar en el programa Amiga Hace años Que dijiste que te ibas Y no te has ido O sea Ya vete amiga O sea Nadie te está deteniendo Entonces Yo estoy de acuerdo Con ese comentario La cosa es que Yo sí siento Que en esta pelea En específico O sea La discusión Que hubo De la llamada Realmente La que estuvo mal En las cosas Como tomó La situación Fue Kim Sí O sea Sí siento que está Súper bajo Eso decirle De Y esto Y esto Y esto Y esto Es como O sea Y encima de todo Pues estando Kourtney embarazada La cosa Es que sí siento Que A lo que yo he visto Kim ha dicho Que ella no cree en terapia Ah Y Chloe Digo perdón Kourtney Ella dice que va a terapia No sé que tanto Esté trabajando Tal vez todo este rencor Que le tiene a Kim Porque yo creo Que a lo largo De todos estos años Y bueno Desde Yo creo Muchísimo más Que Chris Ha sido Pues muy De marcar El favoritismo Que tiene con Kim Y luego ahora Que después de la Grabación Que se volvió Viral Y fue la que Las llevó a la fama Y ya Kim Se volvió como La imagen de la familia Pues todavía Con más razón Se volvió Pues la favorita De Chris Y siento que Por tantos años Todo Lo que pasa En la familia Ha sido Alrededor de Kim Como Kim Siempre es la protagonista Que Pues claro Se lo merece Porque es la que más Ha luchado Por tener ese lugar Pero si siento Que como hermana Tal vez Sientes Bueno ¿Cuál es mi lugar? ¿Sabes? ¿Dónde queda Mi individualismo? Yo quien soy Como persona Aparte de Kim Siento que Mucho de su vida Ha sido como A la hermana De Kim Sí Que tal vez Si ha tenido Tiene Cierto rencor Dentro de ella Guardada hacia Kim Y por mucho Que dice que va A terapia Y así No sé que Tanto esté Trabajando eso En específico Porque temporada Tras temporada Es drama Con Kim Y pelea con Kim Fíjate que Yo no he visto El show De las Kardashian En mucho tiempo Entonces no te podría decir Pero sí Para este momento Me puse a evaluar Que decía la gente Y la gran mayoría De los que vieron El show Desde el principio Pues justo Están del lado de Kim Porque dicen Kearney Toda la vida La ha tirado con todo Kim se defiende Una vez Y ya Es lo peor Pero también He visto muchas personas Que comentan Que precisamente Porque Kearney Ha estado yendo a terapia Que dicen De que no Yo sí he visto Una mejora Y creo que justo O sea Comentan Que sienten Que tal vez Las hermanas Lo que quieren Es volver a arrastrar A Kearney A lo mismo Porque sienten Que el resto De la familia Pues justo No está yendo a terapia No está mejorando No está trabajando En sus cosas Porque pues Al final A mí me parece Que la terapia Sí funciona O sea Siento que Pues justo por eso Es que Está toda esta rama De estudiar la mente Y todo O sea Para mí La terapia Sí funciona Y creo que pues Cuando tú vas a terapia Y tu familia no Sí va a haber También mucho choque Porque tú dices Como es que yo sí Quiero mejorar Pero tú no me dejas Mejorar Y tú tampoco Quieres mejorar O sea Sí siento como Entiendo esa parte Y justo una persona Comentaba Que ha de ser Muy difícil Que cuando tú Quieres avanzar Y mejorar Que siempre Te tengan Esas personas Es que no le tomé Screenshot a ese Porque como yo vi Que quería A la team Courtney Yo dije No Solo voy a tomar Screenshots De lo que favorece A Kim Ok Pero sí O sea Siendo objetiva La mayoría De la gente Que lo ve desde el inicio Tiene preferencia Por Kim Porque dicen Que desde el inicio Courtney Pues era mala onda Pero hubo un comentario Muy largo En TikTok Que decía Básicamente Algo como que A veces Cuando tú estás Empezando a ir a terapia Que la gente Que está alrededor De ti No te deja avanzar O sea Como que siempre Te va a tener Como tú eres Esa persona Encasillada Ajá O sea En ese momento En el que tú me dañaste O en ese momento En el que tú eras Tal a tal O hacías tal o tal Siempre vas a ser Esa persona Y que no importa Cuánto tiempo haya pasado O cuánto hayas mejorado O cuánto estás trabajando En ti Siempre te quieren Como jalar A eres esa persona Y que tal vez Eso es lo que sucede Yo digo Amiga No se avisa Se hace O sea Si realmente Te quieres distanciar De ella Ser tu propia persona Salta del programa Amiga Lo has dicho Yo me acuerdo Que desde hace años Yo vi el programa Y en una temporada De las que yo vi Codio ni de qué Ya no voy a estar Que no sé qué Y yo Ah mira ya no voy a estar Y luego la siguiente temporada Salió Y luego la siguiente otra vez Y yo dije Amiga ¿Qué pasó? Y es Estamos al día de hoy 2023 Donde ella sigue diciendo Que ya no quiere aparecer Y ahí sigue Entonces Igual ella También Si quieres avanzar amiga Pues avanza Sin tu familia Y también Ya no se avanza en el programa Mira Después de todo esto Yo creo Que te puedo decir Que siento Que esta pelea Está más exagerada De lo que es Yo siento Que en realidad No se odian Yo creo que en realidad Si está fabricado esto Y creo que toda la familia Está consciente De que se necesitan Mutuamente Para avanzar Ajá O sea Creo que Kim Es como digamos La fuerza del motor Y es quien trae A todo A las Kardashian O sea Va y consigue Va y se mueve Tiene muchas ideas Pero sí siento que Pues son un equipo Y creo que todas saben Que si se separan Se podría hundir el barco O se hundiría más rápido De lo que Pues se hundiría solito O sea Creo que Saben que se necesitan O sea Creo que Kourtney Sabe que si quiere Seguir produciendo Y produciendo Y produciendo Necesita a Kim Y necesita el programa Aunque lo odie Y creo que Kim También sabe Que justo Porque hubo una entrevista En donde ella dijo Que Le preguntaron De que se siente Que tú eres quien Le da la carrera A todos y todos Se colgaron de ti Le preguntan Y después Hace poco Kim dice que ella Es muy aburrida En vida real Que ella no es tan interesante Y que los demás En el programa Yo no creo que Kim Sea aburrida Yo creo que Kim Obviamente tiene Esta estrella Porque Pues la gente Va hacia ella O sea Llama mucho la atención Y todo el mundo Tiene esta fijación O bueno O tenían O lo que sea Con Kim Kardashian O sea Su nombre significa algo Y hay mucha gente Que trata de Verse como ella Tiene De que tiene Esta estrella La tiene Pero si creo Que pues justo Al final del día Pues como todo O sea Incluso en las series Tienes al prota Y ponen como A los side characters Interesantes O sea Creo que las Kardashians Saben Que se necesitan Y que en este Reality Son personajes Si se complementan O sea La verdad Como justamente Lo que tú dices Creo que cada una Ya tiene su personaje Muy bien establecido Y pues ahora si que Para el programa Pues siguen la narrativa Si Pero pues quién sabe Al final del día Yo estoy Del lado Si tuviéramos que escoger Un lado Aunque yo creo que Este Este drama Creo que es medio fake Pero si tuviéramos Que escoger un lado Yo me iría De la noche Yo Sigo Creo que sigo Yo creo que sigo Siendo Team Kourtney ¿Qué? Es que a mí Siempre me gustó Su forma de ser En el programa O sea Pero solo llegaba Decía cosas Es que a mí Me daba risa eso O sea Que llegar a alguien Es como Wow Qué feo vestido Sí Ajá Te ves horrible Es como Wow Yo quisiera ser así No sé A mí me divertía mucho ella Y Chloe Chloe también siempre Me ha divertido mucho O sea Kim es la que a mí Menos me entretenía Del programa La verdad O sea bueno Y las Jenner Las Jenner nunca me Me llamaron la atención I'm sorry for you Hasta Chris Me llama más la atención Ay Esta Chris Dio un Como una especie De masterclass En Harvard Si no me equivoco Ok Y yo dije Yo quisiera O sea Es que sí Siento que ella es muy brillante En negocios O sea En negocios Creo Y también Kim dio algo Pero creo que Kim dio algo De personal branding O algo así Y yo dije como También quiero Pero sí O sea A mí Mi favorita de todas Es Kylie Ella Y ahorita se ve hermosa ¿La viste con el vestido? Sí la vi Se le veía hermoso ese vestido Yo estaba de Wow Qué bonita se ve Entonces Kylie es la que Es mi fab Y ahorita está Estás saliendo con Timothy Chalamet Sí está saliendo Ya se comprobó Ya tenía como rato Que la gente sabía Pero no había fotos De ellos en público Y ahora ya Entonces sí Para mí Kylie es mi fab La verdad De hecho Kylie tuvo Por un tiempo Un reality Que se llamaba Living with Kylie O algo de Kylie Nada más Y duró como 10 capítulos Yo los vi todos O sea No le fue bien a la temporada ¿O qué? No No Es que es Kim O tal vez son como todas Es que ese era el tema O sea Creo que Kylie No salía con sus hermanas Estaba ella con su amiga Con la que ya no es su amiga Creo que se llamaba Jordyn Woods Ah sí Ajá Bueno con Jordyn Woods Estaba haciendo el show Y pues justo O sea Eran ellas dos Más que nada Poquito Creo que salió Kris Jenner No recuerdo Si salió Kim La verdad Maybe Bien poquito Pero era más que nada Sobre Kylie Y las cosas que ella hacía En un momento fue a terapia Y como que salió en el programa Y así Yo lo vi Vi todos los capítulos Pero yo creo que pues sí Justo no le fue tan bien No fue tan entretenido Porque sí creo que pues Es más entretenido Entre más gente hay Y yo también creo que pues Al final del día A lo mejor Sea la favorita o no De algunos Sí siento que Kim Es la que es el corazón De ese show Y si no la tienes a ella No va a pegar igual Sí Entonces Aparte siento que muchas De las cosas interesantes Que pasan en el programa Son por medio de Kim O sea por ejemplo Que va a colaborar Con Dolce & Gabbana Y ves todo el proceso Y mientras está pasando el proceso Hay drama ¿Sabes? Es como ¿Pero quién trajo todo esto a la mesa? Kim Sí, exacto Entonces es la que realmente Trae más cosas al programa Sí Y pues sí Creo que es justo como tú dices Aquí tal vez digamos que Ella va al mercado Trae todos los tomates Y es como Aquí están Y los trae a la mesa Entonces ya de ahí Los demás Todas a cocinar Ajá Dice que bueno De aquí vamos a ver qué hacemos Entonces Creo que ahí está Como el crédito de Kim La creatividad Y así Que creo que pues Por ejemplo En el show de Kylie Se notaba que faltaba eso A pesar de que yo siento Que Kylie es muy creativa Pero también siento Sí, nos escribieron unos libros muy padres Ella y Kendall De hecho dijimos Que los íbamos a leer Que los íbamos a leer Pero pusimos una condición ¿Cuál era? No recuerdo Sí, no cumplieron la condición Lo siento No sabemos No vamos a leer No, no recuerdo cuál era la condición Deberíamos leerlos Regardless Deberíamos de como quiera Bueno Es que ya ven que tenemos Nuestro club de lectura del podcast Este Ya aproximadamente va a salir el de Britney El de Britney Sale en octubre Ibas a decir en octubre Pero ya estamos en octubre ¿Sale este mes? Sale en este mes Yo ya quiero leerlo Si no me equivoco Salen veintitantos de este mes Yo ya lo quiero leer Sé que es un contrato multimillonario O sea, según yo Me estaba comentando mi amigo Serge Que es el libro por el que más se ha pagado Un rollo así Entonces O sea, va a estar intenso Y que también Al parecer Justin Timberlake Que estaba queriendo ver Como que con su equipo legal O sea, hay rumores De que el libro tenía como No me acuerdo si eran como Treinta páginas más O sesenta páginas más Este Que fueron retiradas Porque No nada más Justin Timberlake No me acuerdo quiénes otros Entre los rumores Creo que también estaba este Colin Farrell Se llama así, ¿verdad? Sí Él salió con Britney Hay fotos donde en algunas noches Ellos estuvieron de que Juntos Ah Pero Pues nunca tuvieron una relación Realmente Que se sepa Entonces Que al parecer Estas personas Estaban muy preocupadas De lo que iba a decir el libro Y pues que se acercaron Con el equipo Y por Se dice Que cierto contenido Se retiró ¿En serio? Pero Ahorita está saliendo Como Está saliendo como Gente que tal vez Ya medio lo leyó Y dicen que Britney no O sea Que se fue con todo ¿Qué? O sea Dicen que sí Saca buen tí ¿En serio? No sé si específicamente Justin Timberlake Tal vez para él Sí quitaron cierta parte ¿Verdad? Pero Que habla de muchas cosas ¡Wow! Así Entonces Es bastante interesante Sí Porque justo siento que Britney pocas veces Da verdaderamente Su versión De su De hecho Hay rumores De que Muchísimos medios Estuvieron como Queriendo contactarla Para que vaya A entrevistas con ella Y que al parecer Solamente aceptó Una entrevista No se ha confirmado Que es con Oprah Y si es con Oprah Va a ser una buena entrevista ¿Verdad? Ah sí Serge me comentó de eso Pero no sé si Siempre no va a ir ¿Siempre no? Creo que siempre no Bueno Que no me equivoco Sí pues según yo Todo estaba en rumores Entonces Bueno Eso es lo que vamos a leer En octubre Cuando salga Sí Pero después Podemos leer el de El de Kylie y Kendall Sí Que creo que tiene dos partes O sea Tiene dos libros Sí Son dos Sí Entonces podemos leerlo Y ver qué tal Que de verdad Ese libro no lo escribieron O sea Creo que hay muchas personas Que obviamente utilizan Escritores fantasmas Para sus libros Pero ellas ni supieron Porque yo veía entrevistas De que Ay nuestro libro Y Kylie siempre le decía A Kendall Que no Es otro personaje Sí Es otro personaje Entonces está curioso Pero podemos leerlo Después del de Britney Porque el de Britney Es el siguiente que vamos a leer En nuestro club de lectura Del podcast Del podcast Así es Es nuestro Ay si quiero que Club de lectura Y popcas lo quiero juntar Pero no Creo que no hay forma No hay forma Pop lectura No sé Sí Bueno Pero bueno Esto es lo que les traemos En esta ocasión Y queremos saber Qué opinan Ustedes De qué lado están Ajá Ustedes creen Que este drama Es real Y a ver Todémoslo como Que es real De qué lado están Quien creen Que tiene la razón En este caso Y si ustedes también Justo como muchas De las personas Que estaba viendo Han visto Las Kardashian Desde el inicio Qué opinan Si sienten Que Kourtney Ha tenido un cambio Positivo Un cambio negativo Cómo ven Lo de Travis Barker Porque queremos saber Nos lo pueden decir Por aquí Por los comentarios Si nos ven desde YouTube O nos lo pueden decir Por Instagram ¿Cuál es tu Instagram? Mi Instagram es Geraber con doble A Y el mío es Soy Raiza Reveles También recuerden Que el 8 de octubre Los veo en la Feria del Libro De Monterrey Al mediodía Es gratis Pero no olviden Por favor registrarse Para que puedan entrar Sin ningún problema Y así Si van en cosplay Voy a tener como Algo especial Para quienes vayan en cosplay Es que luego A veces Me tardo mucho En notar De que Ay este pues lo vieron en cosplay Y me encanta O sea Me hace el día Entonces voy a estar como Voy a ver Qué cosita especial hay Para quienes vayan en cosplay Este pero sí Para que sepan eso Y pues nada Es todo Ya empezó Noches oscuras Ya empezó Vienen sorpresas Este Porque ya es nuestro especial De Halloween Que de hecho deberíamos Tener Uno que otro capítulo Medio spooky Así es En esta temporada Pero bueno Esto ya es todo Lo que les traemos En esta ocasión Y nosotros nos vemos En el siguiente episodio De el podcast Bye 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 Bye